De los mayores reclutadores en el país, el narcotráfico en México se ha convertido en el quinto principal empleador del país, pues recluta alrededor de 350 personas cada semana, según una investigación reciente. Esta investigación compara el número de empleados del narcotráfico con grandes empresas mexicanas, mostrando que el narco tiene más trabajadores que algunas de las empresas más grandes del país. Entre enero y diciembre de 2021, los cárteles obtuvieron un aumento neto de alrededor de 7.000 operadores. Esta situación resalta la grave problemática que enfrenta México en relación con el crimen organizado y la violencia.